Sean bienvenidos a los combates mortales de rap Jeff the Killer vs Jason Voorhees Me dijeron que pondrían un rival interesante No un idiota de dos metros con aspecto espeluznante Pero que más da, aunque sea decepcionante No tendré piedad alguna porque voy a mutilarte La casa ya empieza, soy el aniquilador El asesino despiadado al que todos tienen temor Bienvenido al Terror Show, ahora estás bajo mis pies Te cortaré en rodajas, quizás nueve, quizás diez No puedo decidir, hay tantas formas de matarte Con mis rimas, con cuchillos, con el fuego hasta quemarte Voy a envolverte en llamas como a Kruger le pasó Y voy a cortar tu cabeza como a Tuma y le ocurrió El Terror se acerca poco a poco a Crystal Lake Seréis todos testigos, quédense pa' que me iréis La derrota del mayor asesino de todos los tiempos Ahora seré yo el que cause sufrimiento Tus últimas palabras, mierda, no puedes hablar Aunque te dan una voz pa' este combate de rap Jeff el puto amo, nadie puede contra mí Te ves muy cansado porque no vas a dormir ¿Por qué canta Victoria? Pareces un retrasado No me extraña que tus padres hayan sido asesinados por un loco como tú Si yo hubiera sido Liu, me hago un festín con tus tripas, con salsa BBQ Este viernes 13 se me ha causado mala suerte Me han puesto con un niñato con cortada en sus cachetes Basuras como tú solo merecen la muerte Y tú vas a sufrir bastante cuando sientas mi machete Todos en el mundo me conocen como el rey del Halloween Y no como tú con esa peluca gay No te atrevas a buscarme, yo soy como una sombra Te haré picadillo como lo hago en Mortal Kombat ¿Pa' qué coño me retas si yo soy inmortal? Del miedo que me tienes te haré daño cerebral Bueno master que ya tienes, maullarás igual que un gato Porque Jason quiere sangre y voy a destriparte un rato Me das mucha risa, dime, ¿por qué será? Debe ser por tu careto detrás de esa máscara ¿Qué horrible te ves? Todos prefieren mi look Tengo mucho fanboy, dime, ¿cuántos tienes tú? Todos te desprecian, por eso te hicieron bullying ¿Por qué coño tú das miedo? Más miedo me ha dado un furby Te haré pasar pena como lo ha pasado Miley Cortándote la cara como así fueras smiley Tu pinta de payaso, claro que me hace reír Me recuerda lo patético de ese maldito weed ¿Fanboy de qué coño? No te han hecho ni una belly Tengo una saga completa y una peli contra Freddy Yo no paso pena contra un niño como tú Te ponen en batalla siempre contra Slenderman Por eso te conocen en canales de YouTube Porque todos tus creepypastas me dan ganas de llorar Si fuera por mí inventaría un creepypasta Jeff el puto amo, el que a Jason siempre aplasta Sería divertido, no lo crees, cabe ese huevo Y ahora apártate de mí, no te quiero ver de nuevo Viene el tres en resurgir, Jason te va a hacer sufrir Jeff peluques, mariquitos, será el que se va a morir Será mi próxima peli, mi legado seguirá ¿Quieres un pequeño spoiler? Tú te mueres al final ¿Quién ganó? ¿Cuál será el próximo combate? La decisión es tuya Ja, 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 ja Como antes mortales de Raúl No, 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 no Gracias.